Vamos a empezar con goles de Francesco. En 2005 contra el Messina. Un Scudetto, recordemos, ganó con la Roma. Claro. Combati como compañero. Claro. En el campeonato. Con Gabriel Omar. Frente al Quievo, en diciembre, se venía Navidad y así definía. Un partido que la Roma ganara 4 a 0. Marcó un doblete ese día y festejó celebrando el nacimiento de su primer hijo. 1998. Francesco Totti, doblete le hizo a Ludinese. Sí, 98. A ver cómo la controló. Frente al Empoli, en abril del 2004, a un minuto del final. Está contra el conjunto capitalino. Contra el Foglia. Y para Agostino. Hay equipos que ni figuran no solo en la Serie A, sino ni en la Serie B hoy. Claro. El Foglia jugaba Chamot, ¿se acuerdan? Contra el Inter en San Siro. El capitán de la Roma. Allí está en el Giuseppe Meazza. Otro más. Y claro, quería jugar. Y el Virrey lo dejaba afuera. Con el número 6 de los 40 que hemos elegido. Algunos de ellos en el cumpleaños. Número 40. En Nápoles, en el San Pablo, frente al Nápoles en el 2001. El control con el pecho. Y el bombazo. Aquí marcaba de vuelta. No lo gritaba, no. Para ustedes. Mirando al cielo. El abrazo con Cafú. Y ese derechazo que se mete junto a un palo. Frente a la Juve en el Olímpico. A los 12 de pecho. Y el zurdazo. Batistuta reemplazó justamente a Totti en la etapa complementaria. Mirá lo de atrás. Ya sabían dónde terminaba la pelota. Define de cualquier manera. Sí. Partido contra Brecht en el año 2002. En Serie A. Gran jugada de definición. De Totti que hizo los tres de su equipo ese día. Me pareció gravatio, ¿no? Sí, claro. Seguramente. Con frente al Parma. Dos tantos en la goleada. 5 a 1. Se convertía en el máximo artillero histórico del club. Capitalino en la Liga Italiana de Fútbol con 108 anotaciones. Este fue el segundo. Gran tiro libre contra el club. El equipo rumano por la Champions League. 23 minutos del primer tiempo. Se ponía 2-0 en ventaja la Roma con ese gol de Francesco Totti. Oh, ¿de dónde la colgó? Frente al Brecht. Y otra vez a los 42. El tiro libre. Antes se había marcado de penal. Protagonista de uno de los mejores festejos, ¿no? ¿Te acordás? Con el palito de la selfie. Con la selfie. Atrás de los carteles de publicidad. Otro más. Frente a la Fiore. En el 4 a 1. Totti hacía el cuarto. Linda camiseta además de la Roma. Más solo la blanca, sino la tradicional. Una barrera de... Qué lindo gole, ¿eh? 5 integrantes. Lo que pasa es que vos pateás muy bien los tiros libres. Este es muy lejos, che. Al ángulo. ¡Qué va! Hizo muchos goles picándola también. Este es el gol 100. Su gol número 100 en seriedad. Frente a Inter. Partido jugado en el Olímpico. El Inter le ganaba 3 a 1. Seguía en el mercado cambiazo. Verón y el chino Álvaro Recoe. Terminó 3 a 3. No es fácil. Dio Capello frente al Modena. Ganaba 1 a 0 con este tanto de tiro libre. Una barrera que se desarmaba y la pelota en el ángulo. Se mantenía como escudo esta. Para ganar el campeonato contra el Parma. Ahí estaba. Para ser campeón. Ahí estaba Bati con el número 18. Por el sol bien temprano. Tras 18 años justamente en la Roma ganaba un título de Serie A. Bati también bojó ese día. Miró 3 a 2 en el partido. Estaba a boquitas en cine. ¿Lo viste? Sí. Ahí está. Mirá. Picándola. Contra Udinese. Ganó 2 a 1. A los 2 en el complemento. Es linda. ¿El gol picándola en el chiste de penal? No. ¿Te animabas a picarla? No. El cobarde era esa señora. Claro. Después lo errabas y me sepillaba. Bueno. ¿Qué querés que haga? Claro. Te voy a dar de comer. ¿Lo podés atender que está otra vez contra la prensa, Cati? No. Contra tuyo, ¿no? Contra Juventus dijiste ya, Fernando. Claro. Sí, señor. ¿Te pones el telestrator de una vez? De sobrepique. Pero si me quisieron hacer parada hace 20 minutos. Parecía largo el control. Pizarro que no llega el cierre. Y otra vez. Bueno, tenemos los primeros 20. Estreo en el tel Sayapi. Tiempo.